Música Sefara junto a PLA te invitan a una importante jornada de capacitación en Río Primero. Este próximo viernes 29 de junio, desde las 15 horas, conoceremos la nueva tecnología SIA de PLA. Novedades en aplicación y manejo de plagas y las oportunidades del garbanzo en Córdoba. Inscripciones 3525 404562. Grupo Sincor, somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor, asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor, contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9 kilómetros 760 a Sinsacate. Sincor. Para la parte final de Mundo Agro, hemos elegido este tema vinculado a la producción agropecuaria. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, Carlos, antes que nada, es un gusto de que estés presente nuevamente. Eso significa que hay una apuesta a la experiencia del año pasado de participar a este equipo de Daniel y Garzaban en este encuentro nacional de monitoreo. Quiero que nos des tu impresión en este promediar de este encuentro. Sí, la verdad que es importante estar presentes por la convocatoria y porque creo que todo va pasando por afinar los números, afinar la tecnología para lograr rentabilidad, para lograr mayores ingresos, sustentabilidad, seguridad. Entonces, todos estos eventos son importantes para que el cliente sepa que estamos en el mismo rumbo, trabajando sobre esos parámetros para, bueno, estar a la altura de las circunstancias. Y en este año han hecho foco los organizadores a un taller de pulverización, ¿no? Ir a fondo con las técnicas modernas de pulverización, ¿no? Claro. Hoy presentamos nosotros el SIA, que es el sistema integrado de aplicación, que es una cosa nueva, es un antes y un después, donde la tecnología es la que ayuda a tomar determinaciones y a refrescar cosas que no están actualizadas. Y si está bien hecha la aplicación, este instrumento te va a decir, bueno, estás aplicando bien, condiciones de viento adecuadas, humedad adecuada, cantidad de agua adecuada. Bueno, esa tecnología hoy está disponible y es el SIA o el SIA Plus que estamos presentando con PLA. Bueno, y hay un parámetro que ustedes tienen desde hace tiempo que viene trabajando en superar permanentemente a la tecnología, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces contigo, PLA nos asustaba cada seis meses presentando algo nuevo, ¿no? Claro, sí, las expectativas del productor son. Pero bueno, hay que buscar tecnología que también sea conducente, no ir a un punto en el que realmente la tecnología no sea aplicable en beneficio de lo que es, al fin, una aplicación o una siembra. Pero sí, estamos muy conformes porque tecnológicamente estamos con una máquina de punta, con todos los... Es decir, tener una máquina que hoy responda a los estándares de calidad, cabinas antivuelco, con una estación meteorológica incorporada, son todos parámetros importantes que hacen una diferenciación. Y la clientela del centro norte de la provincia de Córdoba ha respondido a esta propuesta de plano. Claro que sí, claro que sí. No solo del norte, sino, bueno, ahora con nuestro último desembarco en Río Primero con un centro de ventas, vamos a reforzar nuestra dedicación, post-venta y estar a la altura de las presentaciones de la tecnología y los productos de PLA, bueno, también en la zona de Río Primero tratando de reforzar ese lugar de trabajo. Carlos, es una estrategia comercial esta que a pesar de que no están las condiciones económicas en el país, hay una apuesta a innovar y a ir para adelante, ¿no? Claro, es más que innovar, es estar más cerca del productor porque hoy gran parte de los éxitos en las ventas son estarlo más cerca del productor y darle todo el apoyo porque las inversiones son muy grandes en maquinaria, son números muy importantes y hay que realmente respaldarlos con tecnología y presencia. Aprovechamos, Carlos, que en los próximos días se hará esta presentación en Río Primero y vamos a invitar a productores a participar de esta jornada el próximo viernes 29. Sí, también quiero aprovechar para agradecerte tu esfuerzo en la convocatoria que estamos realizando para el día 29 de junio en Río Primero. Con tu ayuda vamos a tratar de reunir un grupo de personas interesadas y poder brindarles de nuevo, en el caso nuestro, todo el apoyo y las mejores condiciones comerciales para vincularlos. Preparación de caldos para aplicación, secretos y la correcta formulación y además el tema garbanzo, que hay muchos productores que ya están pensando en la próxima campaña. Sí, ya la campaña se lanzó y creo que la ingeniera Carreras es un muy buen referente, va a estar también el ingeniero Peralta, como para darle un apoyo más y un foco de atención a dos o tres temas candentes que están necesitando los productores o buscando escuchar sobre el tema de los productores. Entonces reiteramos, el próximo 29 de junio a partir de la hora 14.30 a 15 en Río Primero. Sí, descontamos un éxito, más estando ustedes de por medio, ayudándonos y colaborando, así que con gusto los vamos a esperar el día 29 en Río Primero. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías, colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Y hasta aquí estuvimos en esta edición, por supuesto compartiendo con ustedes lo más destacado para el sector productivo. Nos vamos a reencontrar en la jornada de mañana con más información. Recuerda usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar Será hasta la próxima. Muchas gracias. www.mundoagrocba.com.ar www.mundoagrocba.com.ar